La próxima canción Es una canción que tiene un ritmo que para mí, hasta que llegué aquí, era una sevillana, pero bueno, no. Un tinte más medieval, y cuando lo conocimos a Binot, que tiene unas flautas muy particulares que se llaman Eric Flute, le dio un tinte más medieval todavía. Se llama Arañas del Tiempo, o espero que les guste, dice más o menos así. Arañas del Tiempo Restos de estrellas, la noche tendió, una trampa de plata y a la luna atrapó, Corriendo a salvarla, veloz fue mi amor, pero al liberarla ni le dijo adiós. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tu cuerpo hace el día y el viento a mi voz Rastros de tus alas entre ramas están Si huyes tan lejos, ¿quién me encontrará? Arañas del tiempo, te quiero conzar Destinos inciertos, ¿a dónde es que va? Arañas del tiempo, te quiero conzar Destinos inciertos, ¿a dónde es que va? Arañas del tiempo, te quiero conzar Destinos inciertos, ¿a dónde es que va? Muchas gracias Entraron antes a aplaudir, no pasa nada Pasan todos los conciertos, así que Está homologado eso ya de aplaudir antes en esta canción ¡Gracias! ¡Gracias!